Padres de familia y maestros de la Universidad Intercultural de la Sierra de Atoyac del Sur del estado de Guerrero, ubicada en la comunidad serrana de San Vicente de Benítez, en el municipio de Atoyac, realizaron con recursos propios una brigada de rehabilitación del camino de terracería que da acceso a la institución educativa, el cual se encontraba en estado deplorable debido a las corrientes que se originan por las lluvias de la temporada, por lo que hicieron cunetas. Como parte de las acciones, utilizaron escombros para poder rellenar y garantizar el tránsito de los vehículos. Asimismo, se realizó limpieza sobre la carretera federal Serrana-Atoyac-Paraíso, al igual que las instalaciones del plantel que cuenta con aulas provisionales. En este centro de estudios se busca que para garantizar la estadía de los estudiantes de los municipios vecinos de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan, se pueda contar en próximos días con una casa de estudiante y generar de esta manera un ahorro para ellos. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.